O sea, vamos a cambiar de tema, Fede, sí. Sandra Martínez nos mandó esto. Mira qué bonito para él. Para esas caminatas largas, ¿no? Cuando te toca, de verdad, hacer alguna diligencia que te implique demasiado tiempo andar caminando, ahí tienes esta opción. Ay, si lo puedes conducir adelante y bienvenido. Y fíjate que es muy ligera, de entre 2 y 3 kilogramos apenas de peso, soporta hasta 120 libras. Bueno, perdón, hasta 120 kilogramos, 265 libras. Entonces sí, nos podemos ir. Un peso 220, o sea que... Póndele vos. Yo como 150. Póndele vos.